Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Kidro Eh, la llave del... del dropeo Para el que no lo sepa, este mes tenemos un calendario de adviento bastante completo Que es este de aquí Eh, nada, para el que no lo sepa Todos los días a las 9 hay un sorteo Mínimo son 2000 dólares el sorteo Según entren 200 personas en el sorteo En un día y 16 horas se va a tomar por culo El que entre, entró El precio del sorteo es al azar O sea, nunca sabrá si el siguiente sorteo va a ser más caro o más barato Y nada, el que entre, entró El que entre, pues mucha suerte Y ya está, no hay más Bueno, como el calendario de adviento Así que nada, ya sabéis, si queréis participar Tenéis que ser depositantes con el código tarifa los últimos 30 días Tenemos además 4 sorteos muy especiales Que es la primera vez que lo hago así Pero yo creo que puede estar muy guay Que son estos de aquí Que significan, pues muy sencillo Como veis son de distintos colores Cada color es una gema de counter Ya sabéis que hay cuchillos black pearl Rubí, zafiro y esmeralda Pues el día del black pearl Sortearé 3 black pearl Tengo que pensar si van a ser iguales Si no o tal Yo creo que serán iguales Serán 3 cuchillos idénticos Para 3 ganadores O 2 cuchillos 2 ganadores Eh, si o si va a haber más de un ganador Eh, ¿cómo lo vas a hacer tarifa? Pues muy sencillo Yo crearé un sorteo Con, yo que sé 3 pistolas de 3 céntimos Los 3 ganadores Yo puedo ver quiénes son los ganadores El ejemplo que puse la primera vez Yo vengo aquí y veis Puedo ver quién es el ganador de este sorteo, por ejemplo Y yo ya de aquí Pues entro aquí Entro su perfil de Keydrop De Keydrop Entro el de Steam De Steam le agrego Y después de agregarle Le envío su maravilloso cuchillo Todo lo grabaré Y todo lo podréis ver, ¿vale? Así que nada Eh, calendario en la descripción Gracias por el apoyo Ya sabéis que, nada El código tarifa podéis ponerlo aquí Mayúscula, minúscula Todas las veces que queráis Yo lo agradezco de corazón Y vamos con el vídeo, va Bueno, ¿qué grima me da? Chalo, me voy a cambiar la camiseta Eh, me he echado colonia Y parece que tengo una baba Esto fue lo que ocurrió En el último vídeo No sé Aquí está Qué hostiazo, tío Qué dolor Entonces nada ¿Qué significa eso? Pues que vamos a ir así A lo loco ¡Objetivo! No hay ningún objetivo Solamente voy a ir a Underdog Hasta que caiga otro petardo Como me caiga a mí el otro petardo Me voy a rayar muchísimo Que lo sepáis Pero es que como me caiga otro petardo En Underdog Es que voy a ir en esta Voy a hacer esta batalla De por vida, sí Ahora estamos en una buena situación Para que caiga un avión ¡Avión! Primero Estamos en buena posición Para que caiga un pedazo de avión Algo se hago Bueno, a ver Son 1500 pavos Está de puta madre Está de puta madre Sí, tarifa Pero podéis tener colores Ya, ya Pero déjame ser un poco positivo Coño Que es que lo de... ¿Veis? Luego gano aquí con 300 pavos Me vuelven 1500 han sido Gano 1200 pavos Me suda la polla Y ya sabéis, chavales Que hidro Más 18 Y dinero que no necesitéis Esto es un negocio A la larga vais a palmar siempre Entonces meted un dinero Que podáis permitiros Bueno, disfrutar Por así decirlo Pero el dinero que metáis Tenéis que saber Que está palmao Que luego no palmas Enhorabuena Pero nunca... No, no De verdad Hay que meter un dinero Dando por hecho que se palma Y luego te lo pasas bien Y si sale bien, bien Y si no, no Tiene que ser indiferente Si no, no es divertido Y acabaréis teniendo problemas No es broma, chavales Que como no me quiera dar un día Los 7 amarillos caros Me dan por culo ¿Entendéis? Pues esto es lo mismo Está decente Un dragon lore en Eva Un dragon lore en Eva Está bastante bien colocada La situación de nuevo, eh Tenemos un spot agradable Para pumpear Ese spot perfecto ahora Están igual de separados todos Una haul ahora Lilo Lilo, eh Es que Eva Se merece una camisa Una haul Bueno, está bien Hemos vuelto a ganar Voy a hacer esto Hasta que me muero Da igual lo que me caiga No me va a doler más O sea, mi corazón ya murió Mi corazón desapareció Hace dos días Bueno, va Estamos groby y igualados Groby es muy bueno en sacar poco La verdad Lo ha demostrado estos últimos días Nos saca una puta mierda O sea, el bot groby No tiene cojones a sacar nada Y vamos muy igualados también a Eva, eh Así que vamos a ver si cuela, tío También te digo Solamente me saturaría mucho Si ahora cae un dragon lore por aquí Y no estoy primero Vale, el bot groby no se va Estamos primeros Pero estamos a nada Por favor Una poseidona groby Que genitoria esta hija, hijo De verdad Es que eres tonto del culo Vale, no pasa nada Podemos perder Eh, es un profil pequeño Me da igual Le voy a robar un dragon lore Ahora viene ¡Yie! ¡Oh, que hay dinero! Joder, bro Ha sido llegar y palmar Es que soy gilipo Ha caído un lightning ¡Oh, hostia puta! Oye, pero ¿por qué hay según llego manejo? Scribe saca un petardo Puta, que hay dinero Gilipollas Scribe saca un petardo Está apagona, eh Creo que va a caer ya la home Vamos a pedirle a Bambino Un dragon lore Y que gane el mejor ¡Hostia puta, bro! 700 así un por dos O sea, el riesgo que hay Para un por dos, eh Es que tío, me pondría a abrir Mi caja también Pero es que mi caja No sé si me va a tratar bien o mal Sé que esto Me tiene que tratar O sea, quiero ver un drag Bro, hole o dragon lore Medusa hole, dragon lore Hasta que no vea uno de esos No me voy ¡Hostia! La puta de Botlilo Que es mi amiga, eh Pero bueno Dependerá de lo que pase En esta batalla ¿Vale? Va última a Botlilo Bien Eva, tú atinas todo lo gordo, hija Deja ya de fingir Que no vas a atinar nada, Eva Tú vas a atinar lo más gordo Deja de fingir ¡Atínalo! ¡Si lo sabemos todo! Hostia, Botlilo, tú No va a sacar nada, Eva ¿En serio? Una medusa, tío No, qué hija de puta, bro Está colocado perfecto Una medusa, por favor Algo gordo Está colocado perfecto Para que caiga la locura ¿No va a caer la locura? Tío, por favor Estoy primero muy chilling Tira un avión ahora Keydrop en la última Por favor, tira un andragolore Joder, bro Qué mierda de batallas ganos, tío O sea, quiero decir ¿Para qué quiero las skins estas? Lógicamente mil pavos los quiero Claro Vale, yo ahora voy un poco jodido, eh Pero bueno, no sucede nada Porque yo no voy a sacar el dragolore Y ahora le falta a Skripe Sacar un dragolore Skripe, no tienes polla Sacar un dragolore ¡Hostia! Bro, ahora estoy palmando yo, eh Qué palmazo, tú Voy a crear una rápida Antes de que se vuelva a meter En el Raid Que no pumpea mucho ¡Hostia! Que comienza, hombre De puto sumo Asumo que esta Tendría que haber sido classic La peor de todas Lo asumo Bueno, la de antes También ha sido ya Pero bueno No ha caído nada, vale Vale, según lanzo en un avión De verdad Según lanzo en una home Una medusa Un dragolore Me puto piro Os lo prometo Dejo de hacer esto Pero hasta que no caiga un avión Voy a hacer esto hasta morir ¿Sabéis por qué? Porque tengo la Sheed Con la que me dio el dragolore O sea, en el momento en el que más puede pasar Lo de que a mí no me caiga el dragolore Es hoy Si me cambian la Sheed Es que ya es otro día Se resetea todo, ¿sabes? Entonces hoy quiero que voy a darle muy duro a esto Si os parece más aburrido Pues ya los macacos se encargarán De que las batallas vayan tan cortadas Que ni os deis cuenta Joder, pensé que he ponido 8000 Y me ha dado un mini paro cardíaco, tío Chavales, hasta que vea un pumpeo, bro De verdad Es que hasta que vea otro dragolore A lo mejor te tiras años sin verlo ya, tío Pero bueno, si puedo intentarlo, ¿sabes? Uff Esta ya es una buena batalla Eva, dragolore No, hombre, no me hagas esto, cabrón Me mandas el tercero, cabrón No, bro, estoy lejísimo Hostia, chavales Yo voy a hacer la tontería esa a partir de ahora Siempre que se haga por el dedo Voy a mirar a la cámara y voy a decir Hostia, chavales Venga, va, tío Esta la veo colorida, eh Viéndolo de arriba Creo que esta puede ser buena esta batalla, eh Ya toca, ya veréis ¡Buah! Eso era Ya está Chavales, está puesto el spot Para que quiga el dragolore Dilo, lo haces tú por mí, porfa Sáqueme un dragolore Ay, no No Estoy igualado de nuevo Pero si era que un dragolore anón Me rayaría He palmao, he palmao He palmao Están empezando a bajar el nivel, eh Las batallitas Bueno Lo que decía Ahora tenemos que pegarnos con estos subnormales Para ganar mil pavos ¡Buah! Vale Vale Chavales, 50 pavos No, tío No me hagas esto, gilipollas No me hagas esto, gilipollas 90 pavos ahora, tío Un petardo aquí Un petardo aquí No Hostia, chavales Bot Lilo Mira, si alguien me tiene que hacer el favor De darme un dragolore que he perdido Es Bot Lilo Eva ya me ha quedado claro que no lo va a hacer Pero Lilo nos lo da de vuelta Joder, bro Se me va por el corazón Pensaba que era el dragolore y me quería morir Estoy lejísimos, tío Es que mira lo que ha sacado Lilo Y aún así voy primero, tío Estoy muy... Nah, estoy en gusto Esta la he perdido Si yo esta batalla la gano Aprenderé a no rendirme jamás De verdad os lo digo Imposible Vaya rachita A ver si cae algo, tío Qué puta racha de mierda Oye, la de empezar con 80 pavos Qué broma es, tío Tú no atines, eh, Tarifa Qué tonto de mierda De verdad Pues nada, chavales Volvemos a sacar 50 pavos Espero que no caiga un petardo, eh Que en esta no lo gano Si cae un petardo en esta batalla no lo gano Qué petardo aquí Aquí Uf, vale, está bien Dragon Lore Si cae el Dragon Lore aquí me lo llevo Pero por favor, espalado el surqueo, por favor Vale, como vuelvo a atinar Al empezar la batalla me quedo loco Vale, menos mal No quiero ser el primero que atine, tío De verdad No quiero ser el primero en atinar algo de 100 pavos Déjame tranquila Déjame tranquila, vida Iba a decir Déjame tranquilo, vida Hostia Le empieza a lanzar petardos Que yo los esquivo Te lo juro que los esquivo 100% Si tira petardos los esquivo todos Pero no lanza, tío Joder Qué... Qué... Si gano esto O sea, de verdad Si gano esto me llevo una lección de vida Bueno, si gano esto De verdad Me hago un piercing en el... En el escroto Bueno, pues ahora ya, chavales Vamos a hacer el all-in Chavales Dios bendiga Puto América Tú Underdog Solo Lilo Ocho cajas tarifa al final Esta batalla ya no es moco el pavo Es all-in total Tarifa, tienes que hacer récord histórico De conseguir lo mínimo posible, ¿vale? Pero nada de nada O sea, no saques nada, tarifa Cómo me gustaría ver la... La... La puta lore aquí, tío En una batalla mixta A ver si cae la lore, tío Me gustaría, tío Que la Bumblebee eliminase a uno, tío Y es que diese más de mil pavos, ¿sabes? Bumblebee lanz... Manda uno fuera, por favor Una hole Vamos a abrir 400 pavos cada uno de Bumblebee's ¿Qué coño más? Casi 600 pavos de Bumblebee's Tío, no vas a dar el Dragon Lore, ¿en serio? Por favor, dalo, tío ¡Empieza la muerte! ¡Oh, joder! Es que esto se pasa muy mal en cada tirada, ¿eh? Lo que decía Por favor, déjame ganar esto Y no perderé jamás la fe la humanidad Vale Classic no era Por favor, déjame ganar esto, Lilo Saca un petardo ¡Oh, qué locura! Lo que tiene que pasar aquí para que yo gane ¡Pero dale eso, Lilo! ¡Que se acerque un poco, hombre! Es imposible que yo gane esto Imposible ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Bueno, no era Classic No era Classic Y en 2 vs 2 tampoco hubiésemos ganado Así que bien No me rayo del todo ¡Qué raro, qué raro! En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis En la descripción Tenéis el calendario de adviento Para la gente que deposite con el código TRIF Para los últimos 30 días Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo, putos ¡Disfruten! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!